no, voy a tener que cocinar esto me voy a dejar cocinarlo pues nada ha sido un intento los pichos esos parecen despistados o igual esa calavera marca su territorio donde empieza no lo se para ahora mismo no hay nada para comer ay que vienen, me piro que se queden ahí en el fuego espero que no me hayan visto tendré que hacer otro fuego pero ahí hay más ahora me voy a congelar y me voy a morir seguramente me dejan aquí el rastro de los fuegos mira una gaviota a ver si la he hecho un masco toma a que me la como no se está quemando la gaviota toma otra esta ha caído del cielo el problema es que no me deja y ahora cuando mato un pájaro aparecen 20 pájaros al final la gaviota no muere ahí está no me deja comerme la gaviota pues no la mira mato una y sale en 15 no se come que digo yo que ya que he empezado voy a terminar de cortar este árbol no si no tengo energías ni para eso que mal que mal a ver si hay algo que se pueda comer no es que pájaros voy a matar pájaros por deporte este vídeo va en contra de lo políticamente correcto otro esto es por rabia porque no puedo matar un conejo total matas uno y vienen 15 osea que mal no les va aqui hay una pluma coger no se ni siquiera si la he cogido pues nada esto va a ser una lenta agonia rodeado de gaviotas que estan esperando aqui a comerme porque ya no me las puedo comer a ellas hola y ahí viene otro bicho de esos o que vamos a ir hacia la luna parece que si que venia un bicho donde se meten los conejos cuando se los necesita un palo ahora me estoy congelando por aqui había hecho un fogo antes que puedo aprovechar hola que cago donde esta el fogo que hice antes esta amaneciendo ya no tengo frio ahora solo tengo hambre ahí hay tiendas de campaña igual hay comida vamos que esta y la salvacion que bonito el cielo una cerveza un no se que pelota de pim pom algo mas esto que es no habrá comida esto que bien mas a comer no hay mas de estas bueno llenan poco lo que tiene el forajeo pero me van a salvar mirad que cielo como amanece que bonito voy a comer no hay mas ahi va creo que me he cargado esto antes de comermelo estos pájaros carroñeros fuera de aqui me vais siguiendo otro menos son las ratas de la playa madre mia 1,2,3,4 no bueno creo que se me acaban ay va ya estan ahi persiguiendome mira ya ni me inmutuo vamos a ver aqui espero que sea su comida y me la este comiendo toda no lo han visto vaya ruiditos acojonetis que hay por aqui hay otra patrulla madre soy como predator aqui me camuflo en el agua que es esto una planta eso van caminando para alla voy a ir un poco eh que me choco voy a ir en paralelo y hay que veo mas un barco será mi salvacion lo dudo mucho viendo el nivel de puteo de este juego de aqui salvacion nada dime que hay comida aqui esto va a servir para despistarlos yo la pelota esta creo que no la puedo guardar en verdad no me sigue alguien no pues no hay nadie alrededor es un día ideal para disfrutar de la playa como se cogen los pescados no se que es lo que he cogido como se cogen los pescados con el hacha no viene nadie no bueno a ver si soy capaz de coger un pescado bueno vamos a hacer un fuego de campamento que susto aqui en este campamento improvisado sigo teniendo hambre por lo menos ya he aprendido a dar esquinazo a los bichos y tengo un monton de botellas que no se para que sirven igual que es esto para colocarse los puedo hasta combinar voy a ver una barrita energética estas bueno a comer o que vienen al bosque ya me estaba a mi pareciendo que tardaban mucho en venir vamos 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 vámonos vámonos Creo que los he despistado Y ahora me daré de morros con otros Seguro Bueno, vamos a intentar volver al refugio Creo que sí que los he despistado Me voy a arriesgar Anda, mira, si aquí es donde empecé Por aquí Viene que haber comida Una mano congelada Digo, quemada Ahí ya veo otros tres bichos al fondo Me voy de aquí Me voy de aquí porque me van a pillar seguro A ver si lo veo en mi casa Parece que no están Vamos a aprovechar A ver si vemos algún conejo Champiñones Se me había olvidado No comer cosas que no sé lo que son Jornada de caza A la busca del conejo Caza menor Esto me está diciendo cómeme No sé ni lo que era Un coñazo que se me Quite El hacha Todo el rato Bueno, estos hongos hemos dicho que eran buenos Porque no me he muerto Así que a comer Experimentación total El siguiente superviviente O no superviviente Lo agradecerá Porque ya He experimentado con este Bueno, oigo ruido Míralos Míralos El calvorota Alienígena De cabeza alta Y Una cosa en la cabeza Me voy a pirar de aquí Por lo que pueda pasar Seguramente se estén comiendo mis conejos Coño, ¿qué es esto? Un tío con CDs Una cabeza Un brazo ¿Por qué llevo una cabeza en la mano? Y ahora un brazo Oh, qué justo ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa?